Un astronauta se quedó sin cielo A su viaje se acortó El clero se va cayendo la pared del tiempo Mientras un gran señor cumplió sus sueños Hasta cuando viajaré a un lugar certero Hasta cuando estaré en ese traje Mira todos los bosques Mira de lejos cómo se ve Mira el cielo Ahora vives en él Ahora vives en él Tanta Navidad o doctrinas Puedo ver la Patagonia Argentina Y reconocer cada nombre de cada isla Bajo el trópico en el lodo Yo no quería viajar Quería quedarme en casa Trabajar Mi nombre se borrará Fuera de este lugar Y solo me quedará Vivir en la constelación Reventar mi corazón Yo nunca pedí viajar Bueno a ver Dime Y solo me quedé Y solo me quedé Y solo me quedé Sobre la Patagonia Argentina Y solo me quedé Y solo me quedé Y solo me quedé Y solo me quedé Mira el cielo otra vez Es temprano, va a amanecer